Miles de indonesios se manifestaron hoy por todo el país en contra de la avalancha de casos de corrupción que afectan a las principales instituciones del Estado. Según las autoridades indonesias, los paros no buscaban otro objetivo que derribar al gobierno que actualmente está en el poder. Las principales manifestaciones tuvieron como escenario las ciudades de Yakarta, Makassar, Bima y Pamekasan. En la capital indonesia, miles de personas protagonizaron numerosos instantes de tensión, con los más de 13.000 efectivos policiales desplegados para contener las protestas. Frente al Palacio Presidencial, varios grupos de universitarios quemaron pancartas y mantuvieron un agrio momento de empujones contra las fuerzas de seguridad. Allí también entonaron cánticos contra el presidente del país, Susilo Bambán, el vicepresidente del gobierno y la ministra de Finanzas. Los tres están en el punto de mira de la justicia después del rescate multimillonario con dinero público de un pequeño banco el pasado año. Salvo incidentes aislados, las protestas no desembocaron en los graves disturbios ni en el golpe de Estado que las autoridades habían anticipado. Tan solo hubo que lamentar la muerte de un hombre de 31 años de edad, que falleció por agotamiento y no por ningún incidente, según confirmaron sus compañeros. Gracias.